Señorías, pues mi agradecimiento a esta comisión, al personal de la Cámara y a todos cuanto hacen posible que se desarrollen estas comparecencias con el máximo respeto a las instituciones y la presencia, el compromiso y el trabajo de esta tarde aquí, del Grupo Popular, del presidente y el vicepresidente de esta comisión, así como de la parte de mi equipo de la consejería evidencian la conciencia, el respeto que tenemos a esta Cámara, lo que esta Cámara representa es la importancia de los temas que aquí se van a tratar y se van a abordar, que son tanto cuanto un tercio del presupuesto de todos los recursos públicos de los murcianos en el ámbito de la educación, la cultura y las universidades. Por tanto, mi agradecimiento, señor presidente, señorías, por estar a la altura de las circunstancias de lo que la sociedad espera de nosotros y de la importancia institucional de este Parlamento. Dicho esto, como saben, la educación y la cultura son, sin duda, los primeros factores de igualdad de oportunidades de progreso individual y social. La UNESCO recalca que para conseguir una educación para todos es imprescindible alcanzar una educación de calidad en los sistemas educativos, con el fin de conseguir los mejores resultados de aprendizaje. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que la educación es la piedra angular de cualquier sociedad. Es esencial para construir sociedades más sostenibles, pacíficas y prósperas. Señorías, educación y cultura son, sin duda, binomio prioritario en las políticas de una sociedad, de cualquier sociedad avanzada. Hoy les presento unos presupuestos que buscan más que nunca la posibilidad de ofertar una formación de calidad, que garantice el desarrollo personal y prepare para acceder al mercado laboral de forma cualificada y con actitud emprendedora, que establezca sistemas de buen gobierno y de buena gestión en la educación para conseguir eficiencia, eficacia y responsabilidad, y también transparencia. Y que apuestan por promover la cultura, apoyando el talento de los artistas murcianos, extendiéndola por todos los municipios de la región y ayudándoles a cruzar los límites de nuestra región. Antes de iniciar el análisis de los datos, señorías, datos y cifras que nos llaman a la consecución de objetivos marcados, quiero aprovechar para presentarles a quien en forma parte del equipo directivo de esta consejería y que me acompañan esta tarde. El director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Enrique Ujaldón, la directora general de Centros Educativos, María Dolores Valcarce, la directora general de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, Begoña Iniesta, el director general de Universidades, Luis Javier Lozano, la directora general de Bienes Culturales, María Comas, la directora general del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la región de Murcia, Marta López Briones, el jefe de la consejería, Javier Celdrán, Carlos Romero, como asesor también de este gabinete, y disculpo la no asistencia del secretario general, Manuel Marcos Sánchez, que no nos puede acompañar, como ustedes conocen, por problemas de salud, y el director general de Formación Profesional, Joaquín Buendía, que se encuentra fuera de la región, precisamente estableciendo un marco de colaboración con una región alemana, un LAN alemán en materia de formación profesional. Este equipo, señorías, es el encargado de gestionar con coherencia, honradez, seriedad, rigor y compromiso, y, desde luego, con eficacia multiplicadora, el proyecto presupuestario que ahora vamos a exponer ante usted y que esperamos sea aprobado por esta Cámara. Lo haré con la brevedad y la claridad posible, que consienten siempre unos temas que resultan conceptualmente muy variados, administrativamente muy complejos, socialmente esenciales, y en los que nos jugamos, sin lugar a dudas, el presente y el futuro de la región. Decía Aristóteles que la esperanza es el sueño del hombre despierto. Estos últimos meses han supuesto para todos los murcianos momentos de dificultad, pero también de esperanza. Un espacio que podríamos llamar fronterizo, en el que conviven parte de los problemas producidos por la crisis, de manera esencial y especial, los que afectan a cada uno de las familias, de los ciudadanos, de las empresas, pero también con los crecientes indicios de recuperación. Y es por ello que presentamos unos presupuestos basados en criterios realistas, claros, objetivos y que nos obligan, como años anteriores, a ser eficientes. Pero que, como ahora comentaré, mejoran por primera vez desde el inicio de la crisis y nos abre una puerta a la esperanza, esa esperanza de la que hablaba Aristóteles. Precisamente, el último informe McKinsey también habla de motivos para la esperanza ante el margen de mejora de nuestra evaluación, de nuestros resultados PIS. Señala el propio informe un cambio y una mejora significativa de resultados que es posible en todas las comidas autónomas y para ello considera tres áreas prioritarias. Transparencia en la evaluación del rendimiento educativo, profesionalización de la docencia y autonomía de los centros. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo y desarrollando gracias a unos presupuestos que todos queremos y que la región necesita. Habrán oído referirme en alguna ocasión, con motivo de mi anterior comparecencia en esta Asamblea, a la estrategia «Más calidad educativa, más éxito escolar». Durante el pasado curso pusimos en marcha esa estrategia educativa con más de 60 nuevas medidas, organizadas en cinco ejes y de acuerdo con los objetivos que se quieren conseguir. Mejorar el conocimiento de las áreas prioritarias, fortalecer la figura del docente, aumentar la autonomía de los centros, crear un sistema de evaluación perdurable, ordenado y homogéneo y fomentar la cultura del esfuerzo y la igualdad de oportunidades. Estamos trabajando en esa estrategia «Más idiomas», con la finalidad también de mejorar la competencia lingüística de nuestros alumnos y de los ciudadanos de la región de Murcia. Estamos realizando una gran cantidad de actuaciones y desarrollando programas en total consonancia con la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa y con los decretos regionales y la normativa de desarrollo que servirán, entre otras cuestiones, para mejorar y consolidar los resultados de nuestros alumnos. Y hemos puesto recientemente en marcha el programa «Más cultura», que comprende una batería de medidas dirigidas al patrimonio cultural, fomentar la cultura por toda la región, apoyando a artistas novelas y promoviendo el desarrollo de las industrias culturales y creativas de la región de Murcia. Estos presupuestos que hoy presentamos van en esa línea, pero antes de entrar de lleno en su explicación detallada les quiero mostrar unos datos que considero evidencian el interés del Gobierno regional por la educación y la cultura. Señorías, si tomamos el presupuesto homogeneizado de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades para 2015 es de 1.278 millones de euros. Vemos cómo se incrementa en 61,6 millones con respecto al ejercicio anterior, lo que supone más de un 5% de recursos de incremento. Es la primera vez, tras cinco años consecutivos de reducción de gasto público, en la que el presupuesto no se reduce, sino que aumente. Para el próximo año, el peso sobre el presupuesto regional dedicado a esta consejería es del 31%, lo que indica la voluntad inequívoca del Gobierno regional del presidente Garre de seguir apostando por la mejora de nuestro sistema educativo y por la cultura. Porque, señorías, gobernar es priorizar. Conforme a la estructura de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, la distribución presupuestaria queda de la siguiente manera. La secretaría general se dota de 15 millones de euros. La Dirección general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, 7,9. La Dirección general de Formación Profesional, con 42,6 millones de euros. La Dirección general de Centros, 962,4 millones de euros. La Dirección general de Calidad Educativa e Innovación y Detención a la Diversidad, 39,9 millones de euros. La Dirección general de Bienes Culturales, 24,8. Y, por último, la Dirección general de Universidades, dotada de 185 millones de euros. Entrando en análisis del aire educativo, les quiero poner de manifiesto, en primer lugar, que si miramos solamente la parte del presupuesto relacionada con la educación, vemos cómo en esta área es donde se ha producido un mayor incremento, el 5,15, es decir, 52 millones de euros más en el ámbito educativo asignado en esta consejería. Las inversiones reales crecen 3,2 millones, casi un 15%, y eso va a permitir, sin duda ninguna, mejorar el servicio público de educación para todos los ciudadanos. Por tanto, podemos decir que se trata de un presupuesto basado en criterios y compromisos realistas y, claro, un presupuesto que aumenta por primera vez en casi 62 millones de euros con respecto al año anterior. Si desglosamos, podrán ustedes comprobar que el presente anteproyecto presupuestario que hoy venimos a defender destina 172,6 millones de euros a las universidades públicas, un 3,75% más que los presupuestos del ejercicio anterior. Nuestras instituciones de educación superior han venido afrontando hasta ahora esta crisis con responsabilidad, capacidad de gestión y un alto grado de implicación con la región de Murcia y con sus ciudadanos, de modo que han sabido mantener en todo momento los servicios de calidad y la oferta de plazas que necesita nuestra región. Para el establecimiento de la subvención nominativa de las universidades públicas se ha partido del presupuesto final reconocido para el ejercicio 2014 y se ha incrementado un 3,2% con el fin de garantizar la dotación para el capítulo de personal, así como el mantenimiento de los programas de atención a la diversidad, voluntariado o igualdad de género, todo teniendo en cuenta que el número de alumnos de las universidades públicas con respecto al curso 13-14 ha disminuido en torno a 2.200 matriculados menos. Estos importes se han calculado en ausencia de herramientas objetivas de contabilidad analítica a partir de los datos proporcionados por las propias universidades y, de esta forma, la Universidad de Murcia recibirá más de 131 millones de euros destinados al funcionamiento general del campus de Murcia, Lorca y San Javier, mientras que la Universidad Politécnica de Cartagena contará con algo más de 35 millones de euros el próximo ejercicio. A estos importes deben sumarse la ejecución del plan de pagos vinculado al reconocimiento de la deuda que se realizó a finales de 2011. Esto quiere decir que para el 2015 las universidades recibirán, además de las subvenciones nominativas ya mencionadas, un total de 8,6 millones de euros adicionales, a los que habrán que sumar la cantidad necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente a los préstamos reembolsables vinculados al proyecto de conversión Campus de Excelencia Internacional, así como el Gobierno invertirá en 2015 en el sistema público universitario de educación superior un importe cercano a 176 millones de euros. Mantenemos también la partida que permite el convenio de colaboración con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, ANECA, porque las universidades y la Administración autonómica se continuarán enfrentando este nuevo curso a un importante número de procesos de renovación de las acreditaciones y titulaciones. El programa ACREDITA, que se ha iniciado en 2014 con 30 titulaciones, se desarrollará el próximo curso para más de 100 títulos de las tres universidades de la región. Y este proceso será clave para garantizar la calidad de nuestra oferta pública formativa universitaria. En relación a la financiación del campus de Lorca, la partida específica se incrementa hasta llegar a casi 300.000 euros, que se unirán a otros 300.000 que aportará el consistorio Lorquino, lo que garantiza plenamente que se cubran los gastos de funcionamiento en dicho campus. En cuanto al centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a distancia en Cartagena, también recibo una aportación de la Comunidad Autónoma. Pese que es de titularidad, la titularidad de la UNED es estatal, esta consejería mantendrá el compromiso para financiar la actividad académica de este centro, que cuenta con más de 6.000 estudiantes matriculados en esta modalidad no presencial. Las partidas se han aumentado un 3,71% y se encuentran consignadas tanto para el centro de Cartagena como para las extensiones de Lorca, Caravaca y Yecla, hasta cubrir un total de 145.000 euros. Respecto a la Escuela de Enfermedía de Cartagena, que depende orgánicamente de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, permítame que destaque tres importantes novedades. En primer lugar, el avance en los trámites para la licitación de las obras de remodelación de las dos zonas del Hospital Santa María del Rosero en Cartagena. Con ellas, con estas obras, se pretende disponer de un aulario anexo al hospital, con tres aulas con capacidad para 70 estudiantes, así como una zona de secretaría, administración y despachos de profesorado. En segundo lugar, quiero destacar un aumento del 27% en los gastos de funcionamiento de dicha escuela, lo que va a garantizar una sustancial mejora en la atención académica de los estudiantes. Y, en tercer y último lugar, quiero avanzar en esta Cámara, que paralelamente a la ejecución de las obras de las nuevas instalaciones se llevará a cabo una negociación –se está haciendo ya, de hecho, con la Universidad de Murcia– para que el centro pase a depender de su facultad de enfermería, con el objetivo de que el 30 de septiembre de 2015 se pueda realizar el cambio de adcripción de estos estudios. En relación a las ayudas para el transporte universitario se mantiene la partida específica para la ruta Murcia –Cartagena, mientras que la partida destinada al transporte universitario en el área de Murcia, el llamado Unibon universitario, se ha transferido a la Dirección General de Transportes para su integración con el resto de tarifas bonificadas de la comunidad autónoma. Ya en el ejercicio de 2014, y pese a las dificultades derivadas de la contención del gasto, esta consejería realizó una apuesta importante en cuanto a las becas y ayudas destinadas a los estudiantes. En el curso 13-14, los 569 estudiantes que cumplían los requisitos de las convocatorias de becas sociales, obtuvieron una ayuda por un importe del 50 % de los costes de la primera matrícula en las universidades públicas. Puesto que nuestro objetivo es ampliar y extender esta cobertura, la cuantía total de becas y ayudas aumenta para 2015 un 10 %. En el apartado de becas Erasmus, la consejería ha apostado por dotar con becas propias a los estudiantes, con la finalidad de garantizar una dotación mínima de 250 euros al mes a aquellos estudiantes con credencial Erasmus que no dispongan de financiación del Ministerio o del Organismo Autónomo del Programa Educativo Europeo. Y, en lo que se refiere a los programas de excelencia e internacionalización de estas universidades, encaramos el 2015 con un aumento del 55 % en la partida destinada a acciones dentro del proyecto de conversión del Campus Mare Nostrum a Campus de Excelencia Internacional. Este año tuvimos la excelente noticia de la Comisión Internacional, que evalúa estos proyectos y otorgó la máxima calificación a este proyecto del Campus Mare Nostrum, Campus de Excelencia Internacional. El reto por delante es que las acciones desarrolladas dentro de este ámbito, en 2014 y 2015, permitan renovar dicha calificación al final del próximo año. Para ello, hemos diseñado una hoja de ruta que implica el compromiso de llevar a cabo una inversión que en este año aumenta hasta alcanzar los 155.000 euros. La aportación a las universidades en el capítulo de infraestructuras también presenta un considerable incremento respecto al año anterior. Tal y como nos comprometimos en este mismo Parlamento, nuestra intención siempre ha sido garantizar la viabilidad de los proyectos que se han puesto en marcha. De manera que los fondos de los que se dispusiera para 2014 eran el suelo a partir del cual esta consejería definiría sus aportaciones al capítulo de inversiones en las universidades para los próximos años. Y, en ese sentido, la Universidad de Murcia pasa de contar con 785.000 euros para inversiones inversiones a dedicar un total aproximado de 1,7 millones de euros en el presente proyecto presupuestario. La Universidad Politécnica de Cartagena, por este concepto, pasa a contar con un millón de euros, una cantidad superior al millón de euros adicional a lo largo de 2015. Estos aumentos están vinculados a la concesión de 6 millones de euros destinados a infraestructuras educativas universitarias en el periodo del programa operativo 2014-2020. En el caso de la UPCT, tenemos previsto cubrir la primera fase de la escuela de arquitectura con estos recursos, mientras que la Universidad de Murcia tiene previsto destinarlo a edificios de eulario y laboratorios docentes del campus de las ciencias de la salud, proyecto en el que esta consejería ya lleva aportados más de 14 millones de euros de fondos propios. Así pues, en lo referente a las universidades, los presentes presupuestos van a convertirse en un marco estable para el presente y tal vez un punto de partida para el crecimiento en años posteriores, garantizado por un plan de financiación plurianual que estará basado en el desarrollo de herramientas de contabilidad analítica por parte de las universidades, en el cumplimiento de objetivos de excelencia académica y en la búsqueda de la máxima eficiencia en la gestión de recursos. En lo que se refiere a las enseñanzas artísticas superiores, han pasado a depender orgánicamente de la Dirección General de Universidades y, con esta medida, se pretende dotar a los centros de una mayor autonomía y flexibilidad a la hora de desarrollar su acción docente. En total, mil estudiantes en estas enseñanzas, para los que está previsto una mayor oferta de empresas e instituciones en las que desarrollar sus periodos de prácticas externas. La partida destinada a enseñanzas artísticas superiores aparece en 2015 agrupada con las enseñanzas de idioma y cuenta con una dotación presupuestaria importante para desarrollar la ampliación formativa y los nuevos objetivos en referencia a la formación en lenguas extranjeras con el fin de implementar esas mejoras a partir del curso 15-16. En cuanto a la educación en régimen general, quiero empezar por destacar que, en materia de recursos humanos, estos presupuestos nos comprometen a aumentar la inversión correspondiente al profesorado en 33 millones y medio de euros aproximadamente. Con esto garantizamos el pago del 100% de las pagas extraordinarias, lo que permitirá recuperar la situación de normalidad en el cobro de las nóminas. Los funcionarios han hecho un importante esfuerzo de solidaridad, sacrificio personal y familiar y, desde aquí, como miembro del Gobierno, quiero reconocer y agradecer este esfuerzo. Es hora que también ellos obtengan los beneficios de los resultados de unas políticas económicamente sensatas y acertadas que se han mantenido desde los gobiernos nacional y regional. Además, los profesores de la región de Murcia podrán recuperar el próximo año una buena parte de las pagas detraídas en el pasado, en un proceso que se acelerará en los años subsiguientes. Pero no solo los funcionarios de carrera se verán beneficiados de estos presupuestos. También los funcionarios de empleo interino verán incrementadas sus retribuciones como parte del reconocimiento de esta Administración en tanto a elementos esenciales que son de una política educativa de calidad. Por ello, también hemos reivindicado que los interinos tienen que ser los profesionales más excelentes y, por eso, verán el próximo año reconocidos sus sexenios. El crédito que está previsto para el abono de este concepto en el presupuesto 2015 ronda los cuatro millones de euros y contempla la percepción de los atrasos. En esta misma línea, uno de los objetivos para la Consejería de Educación es proporcionar una oferta de empleo público en el sector educativo que sea atractiva y que genere oportunidades reales de estabilidad en su trabajo a los interinos que ya están en nuestro centro educativo, a aquellos que están a la espera de una oportunidad para ejercer su vocación docente y, cómo no, también a aquellos que han terminado sus estudios y que no están en la lista porque nunca han tenido la oportunidad de presentarse a unas oposiciones. Debo decirles que, personalmente, tuve la oportunidad de trasladar al ministro Ver la necesidad de eliminar o incrementar notablemente la tasa de reposición en el ámbito educativo. Y debemos felicitarnos por la sensibilidad del Gobierno de España, que ha atendido esas demandas. Ello nos va a permitir no solo convocar una oferta de empleo público educativo en el próximo ejercicio presupuestario, sino que también estamos garantizando que en el año 2016 convocaremos oposiciones en primaria, de modo que los presupuestos que hoy defendemos son la mejor garantía de futuro para muchos jóvenes que cuentan con una preparación extraordinaria y que encuentran en la enseñanza su vocación irrenunciable. Y ahora, señorías, una oportunidad profesional. En lo que toca a la formación del profesorado, permítanme que les señale que los maestros y profesores constituyen el colectivo de funcionarios que más se forma a lo largo de su carrera profesional. Por eso, estamos poniendo en marcha una política de incentivo a la formación autónoma que se convierte en un acicate al trabajo que ya realiza nuestro docente. Evidentemente, no basta con incentivar la formación autónoma. El servicio de formación del profesorado trabaja para facilitar aquella formación más específica que no es fácil de encontrar en las universidades. Y el Gobierno de la región de Murcia ha realizado un gran esfuerzo para que esto sea así, con una inversión, señorías, cercana a los cinco millones de euros entre personal y actividades de formación. A lo que hay que sumar las aportaciones hechas por ayuntamientos como Cejín, Yecla, Jumilla, Cieza y Fuente Álamo, para mantener los servicios en servicio de las extensiones de los CPR que operan en sus municipios y que, por más que muchos no se quieran dar cuenta o todavía no se lo crean, siguen abiertas y haciendo un gran trabajo, como lo están las de Lorca, Morina Segura, Murcia y Cartagena. Y, en este sentido, vamos a mantener el presupuesto en esta área, a lo que se vendrá a sumar una serie de reformas encaminadas a mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema de formación, reformas que ya han recibido el apoyo de todos, como se vio en la última reunión celebrada en el Consejo Asesor de Formación, donde todas las instituciones y sindicatos presentes apoyaron unánimemente la orden de formación autónoma que recoge estas ideas. En el mismo sentido, vamos a seguir trabajando para que la formación que la consejería impulsa y se reconoce luego en el salario de nuestros docentes, en forma de sexenio, responda precisamente a esa estrategia de más calidad y más éxito escolar. Señorías, el éxito y la calidad no son meras palabras. Los presupuestos que hoy defendemos nos van a permitir extender los programas bilingües hasta un 55% en los centros de primaria, incorporando diez nuevos institutos a este modelo de enseñanza. De forma paralela, vamos a ofertar 500 nuevas plazas de profesores con este perfil, para que tengan la oportunidad de formarse en cursos de inversión lingüística. Mejorarán así sus competencias en lengua inglesa en un entorno real, a la vez que reciben recursos didácticos y destrezas para aplicar en el aula. Y todos estos proyectos están garantizados con un incremento en las distintas partidas presupuestarias que llegan hasta un incremento del 40% de dotación con respecto al año anterior en algunos ámbitos. En cuanto a la educación especial, los presupuestos para 2015 nos permiten asegurar los recursos necesarios para atender a los más de 23.500 alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, por el motivo que fuere. Como novedad en este campo, vamos a aumentar significativamente el número de talleres específicos destinados a los alumnos de altas capacidades. Y, de forma paralela, vamos a mejorar la atención prestada al alumnado diagnosticado con necesidades educativas especiales asociadas al trastorno grave de conducta que precisa la atención sistemática de los servicios de salud mental, a través de una experiencia piloto que ya anuncié en la respectiva comisión parlamentaria, que supone la creación de la primera aula terapéutica dirigida para estos alumnos y podrán continuar en ella su proceso educativo en los periodos de brotes fuertes de su enfermedad. Para el próximo ejercicio va a resultar también prioritario seguir trabajando en la reducción del asentismo y el abandono escolar, trabajo que ha llevado a nuestra comunidad a reducir en más de 14 puntos nuestra tasa desde 2008, seis puntos más que la reducción media nacional. Y podemos presentar ante esta Asamblea unos presupuestos que aumentan en un 50% la partida destinada a estos efectos en la educación compensatoria que vamos a volcar en la puesta en marcha de pleno rendimiento y con garantías del segundo plan regional de prevención del asentismo y abandono escolar, en colaboración con los ayuntamientos de la región de Murcia. En materia de formación profesional, esta consejería presenta unos presupuestos que garantizan el diseño y la puesta en marcha de la nueva estrategia de formación profesional 2015-2020, que se vertebra en cuatro ejes. En primer lugar, refuerzo del sistema integrado de formación profesional y aprendizaje permanente. En segundo lugar, la oferta formativa integrada de formación profesional para la especialización inteligente. En tercer lugar, incluir y potenciar medidas, recursos y procedimientos de aprendizaje permanente. Y en cuarto lugar, innovación, calidad y emprendimiento. Para la consecución de este gran objetivo, contamos con 28 millones y medio de euros para el próximo año, lo que supone un 2,3% de incremento con respecto a 2014. Con estos recursos podremos avanzar en el desarrollo del sistema nacional de cualificaciones, conseguir una mayor integración del conjunto de la formación profesional y mejorar el sistema de información y orientación profesional. Asimismo, vamos a seguir apostando por la formación profesional dual, para lo que nos hemos marcado el objetivo de cara al próximo curso de contar con más de 40 proyectos de dual en centros públicos y unas 600 plazas para alumnos, colaborando con más de 300 empresas, lo que supone aproximadamente duplicar las cifras con respecto al presente curso. Estamos convencidos del éxito de este modelo. Sin duda, también ocupa un lugar destacado por lo mucho que significa el reconocimiento, las opciones de futuro y la promoción de los trabajadores, en cuanto al procedimiento de evaluación de competencias profesionales adquiridas por vías no formales e informales de formación. Por eso, se ha dotado al Instituto de las Cualificaciones de la Región de un presupuesto un 62% mayor al del curso anterior, que va a permitir convocar 800 plazas más. Y esto debemos unirlo a otros dos millones de euros. Aproximadamente vamos a invertir en el apartado referente a la educación de adultos encaminada a que más de 20.000 ciudadanos retomen sus estudios y su formación. Asimismo, vamos a incorporar un nuevo IES a esa red de centros educativos que imparten acciones de formación profesional para el empleo. Este año próximo ya serán 11 centros, siete IES y cuatro centros integrados de FP, los que complementen su oferta con acciones de formación dirigida a trabajadores en activo y desempleado, para lo que contarán con un presupuesto de 1,2 millones de euros provenientes del Servicio Regional de Empleo y Formación, casi un 15% más que el año anterior. En relación a la formación profesional básica, nos hemos planteado el objetivo de que todos los institutos de enseñanza secundaria cuenten con al menos un ciclo. En esa línea vamos a incrementar la colaboración con las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de una oferta diversificada de programas que atiendan las necesidades específicas de iniciación profesional de los colectivos con especiales dificultades de inserción social y laboral. Y, para ello, el presente presupuesto contempla un incremento del 32% en la partida reservada a la inversión en subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, con una dotación que supera el millón de euros, con lo que pondremos en marcha 30 proyectos, de los que se beneficiarán unos 500 alumnos. También vamos a invertir un millón de euros, el doble que en el ejercicio presente en la renovación de los equipamientos de formación profesional. Y, como destacada novedad, vamos a poner en marcha un servicio de empresas con funciones para asesorar a las empresas sobre perfiles profesionales existentes, intermediar con los centros de formación profesional, gestionar una bolsa de empleo para titulado de formación profesional y detectar nuevas cualificaciones y necesidades de formación. Queremos, en suma, comprometernos también a ampliar esta oferta de títulos de formación profesional en teleformación, en formación profesional bilingüe y en otros ámbitos que puedan ayudar a mejorar la cualificación de los alumnos y su posterior empleabilidad. Vamos, igualmente, con este presupuesto a contemplar una mejora sustancial en los recursos destinados a la infraestructura en la red de centros educativos de la región de Murcia. A este fin, contamos con más de 24 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 17% en el capítulo de inversiones directas con respecto al año 2014. Se realizarán importantes obras, tanto en el mantenimiento como en la nueva ampliación, construcción y mejora de infraestructura educativa, así como para continuar la recuperación de los centros educativos de Lorca dañados por el seísmo, donde tenemos previsto invertir algo más de cinco millones de euros. Estos son los principales proyectos contemplados en el presente proyecto presupuestario. Finalización del IES Rojiner y del Colegio San José de Lorca, finalizar el Colegio de Educación Infantil y Primaria Escuelas Nuevas del Palmar y el Miguel Medina de Archena, finalizar la ampliación de las aulas del Colegio Asunción Jordán en Puerto Lumbreras, finalizar la sustitución de cubiertas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de la Asunción en Jumilla, finalizar las obras de Nuestra Señora del Carmen de San Pedro del Pinatal y Villa de Ulea, construir el pabellón deportivo del IES Rojiner e Ibañez Martín en Lorca, acometer la nueva construcción del Colegio de Educación Infantil y Primaria Basico Campillo de Lorca, también en la Aljorra, Cartagena y ampliar Nuestra Señora de Guadalupe en Murcia y el Juan XXIII del Ranero de Murcia, construir un nuevo colegio en Alto Real de Molina de Segura y finalizar la ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Sagrado Corazón de Librilla. A todo esto hay que unir la tramitación y gestión de todas aquellas inversiones e infraestructuras que se financiarán con fondos FEDE, así como las incontables actuaciones de menor envergadura, pero de singular importancia que se realicen para llevar a cabo el mantenimiento y la mejora de infraestructura educativa en todos los municipios de la región, muchas de ellas en estrecha colaboración con los distintos ayuntamientos. Al mismo tiempo, estos presupuestos responden a nuestro firme compromiso social con las familias más necesidadas en nuestra región. Por ello, vamos a mantener el notable incremento en las ayudas de comedor de carácter compensatorio, consolidando la subida superior al 50 % en el presente curso, junto a lo cual vamos a aumentar las ayudas para libros de texto y material escolar. Y con este fin aparece consignado en el presupuesto 2015 una dotación de 4,2 millones de euros procedentes de los fondos propios de la comunidad autónoma. Llegamos a la consejería con el reto de simplificar y agilizar tanto la resolución como la concesión de las ayudas de libros de texto comedor escolar, y así lo hemos hecho. Se ha rebajado casi medio año el proceso, facilitando que las familias pudieran disponer de estos recursos y servicios desde el inicio de curso escolar. Asimismo, señorías, contamos con un crédito suficiente para garantizar 410 rutas de transporte escolar necesarias en la región, que dan servicio a 18.000 alumnos. Y hemos puesto en marcha en este curso escolar dos nuevos comedores escolares en el Colegio Anacaiceo de Lorca, en San Antonio y de Molina de Segura, con lo que mantenemos abiertos doscientos seis comedores escolares, que dan servicio a 13.300 alumnos, mil alumnos más que en el curso anterior. El presupuesto contempla también la inversión de 14 millones de euros destinados a gastos de funcionamiento de los centros públicos, lo que nos permite garantizar su óptimo funcionamiento con los recursos económicos adecuados y suficientes. La planificación prevista en la ordenación de pago de estas dotaciones económicas a los centros escolares se ha cumplido y la primera semana del mes de octubre los centros habían recibido el 80% de la cantidad presupuestada para este curso, para este año, 11.271.711 euros. Por lo tanto, señorías, aquí también cumplimos lo acordado. Pero queremos incrementar aún más la autonomía de gestión de los equipos directivos. Nos encontramos estudiando actualmente, para su próxima implantación, medidas que permitan a los directores promover actuaciones extraeducativas para la consecución de ingresos adicionales y la reducción de gastos de funcionamiento. También vamos a cumplir con el deber de los poderes públicos en cuanto a satisfacer la demanda social de padres y garantizar el derecho de la libre elección de centro educativo, haciendo un esfuerzo en la consolidación de los conciertos educativos mediante un incremento del 3,95% del crédito previsto para esos conciertos educativos. En el ámbito de la cultura, señorías, presentamos un presupuesto que aumenta en ambas direcciones generales y que nos permite garantizar el cumplimiento de nuestra estrategia Más Cultura. En lo referente a la Dirección General de Bienes Culturales, el presente proyecto presupuestario contempla un incremento del 11,12% hasta un total de 24.850.000 euros, lo que permitirá, en líneas generales, mantener la protección y recuperación del patrimonio cultural mueble y mueble documental y bibliográfico de nuestra región, continuar con la recuperación del patrimonio cultural del Orca, tras los daños sufridos por los seísmos, mantener la actividad cultural en nuestros centros, que cada día reciben más visitantes, intensificar la restauración y conservación de nuestro patrimonio documental, que constituye la base de la memoria histórica de nuestra región, y continuar con la labor de fomento de la lectura y la promoción del libro. De todo esto, quiero centrarme en algunos de los siguientes aspectos. En primer lugar, en lo referente a las bibliotecas, el presente ejercicio presupuestario contempla un incremento cercano al 3%, lo cual nos va a permitir, entre otras cosas, que la biblioteca de la región se convierta en las primeras de Europa en poner a la disposición de sus usuarios un portal único para encontrar un catálogo físico y visualizar su catálogo digital. Un servicio que va a simplificar enormemente la relación entre usuario y bibliotecas, ya que permite, en cuestión de segundos, encontrar todo el catálogo disponible sin tener que acceder a varios portales, como se hace actualmente en el resto de bibliotecas europeas. Una nueva interfaz está específicamente diseñada para los entornos móviles y dispositivos táctiles, y se trata de un proyecto pionero en Europa, puesto en marcha en la región y que nos permitirá acercar aún más las bibliotecas a los jóvenes, poniendo sus servicios en las redes sociales y trasladando la interacción bibliotecario y usuario al mundo digital. En el programa de archivos se ha producido un incremento que nos va a permitir potenciar los programas que permitan la restauración y la digitalización de los documentos históricos que se encuentran deteriorados o en riesgo de deterioro. El pasado 27 de octubre la UNESCO celebró el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. El establecimiento de esta fecha se ha entendido como un medio para llamar la atención global sobre la necesidad de preservar este legado tan importante como frágil y vulnerable. En esa línea, los presupuestos que aquí les presentamos van a permitir la creación del archivo histórico audiovisual de la región de Murcia, un proyecto en el que colaboran las dos direcciones generales y que tiene el objetivo principal de evitar la pérdida del delicado e inestimable patrimonio fílmico que hoy se encuentra diseminado y en riesgo de deterioro. Este centro contará con los documentales y películas históricas que hoy se custodian en la Filmoteca Francisco Raval, en el CENDEAC, en el Archivo General o en la Biblioteca Regional. Nos van a permitir estas actuaciones acoger las donaciones de audiovisuales filmados por familiares, profesionales, empresas que deseen colaborar para preservar, restaurar y difundir la memoria individual y colectiva de la sociedad contemporánea. En materia museística, los presupuestos que defendemos permitirán la renovación de los espacios museográficos del Murán y Mubán, mediante una nueva exposición permanente, en el primer caso, que abarque la obra de los artistas del siglo XX y la colaboración con galerías y otros centros de arte contemporáneo en el segundo. Asimismo, vamos a acercar al público infantil y juvenil de una manera novedosa los museos. Trabajamos en un programa de visitas escolares a museos y salas de exposición en varios idiomas, así como en la realización de talleres de arqueología educativa. Queremos también reabrir una línea de colaboración con los museos locales en materia de infraestructuras para su adecuación y renovación en todo lo relativo a la conservación, exhibición y difusión del patrimonio cultural que albergan. En cuanto al patrimonio histórico, la dotación de este programa presupuestario aumenta casi un 21%, unas cifras que hablan por sí solas del grado de compromiso que tiene este Gobierno con todo lo que supone la conservación de nuestro patrimonio. Esto nos va a permitir trabajar en cuatro líneas principales. Continuar la recuperación del patrimonio del Orca, diseñar un plan de inversiones que permita reforzar la conservación, seguridad y promoción de aquellos yacimientos de nuestra región que están declarados Patrimonios de la Humanidad por la Unesco, y diseñar y poner en valor, en marcha, un plan de conservación y restauración de los molinos que cuentan todos ellos con la protección legal que les brinda el haber sido declarado en su conjunto bienes de interés cultural. En cuanto al centro de restauración, también se ve aumentado su presupuesto, lo que garantiza su funcionamiento con calidad y con recursos suficientes. El presupuesto del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, el ICA, ve aumentado su presupuesto en más de un 10% en relación al ejercicio económico anterior. A ello ha de unirse una previsión de ingresos propios que puede llegar a los 850.000 euros, con todo lo cual permitirá un proyecto sólido de promoción de las artes y las industrias culturales en torno a distintas líneas de actuación principales. En primer lugar, acometer el mantenimiento e invertir en la programación de actividades culturales y artísticas de los centros dependientes del ICA, el Auditorio y Centro de Congresos, Víctor Villegas, la Filmoteca Regional, el Centro Párraga, Cendeac, Sala Verónicas y la Conservera. En segundo lugar, disponer de la dotación económica necesaria para dar cobertura y apoyar sólidamente a la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. En tercer lugar, incentivar la promoción de los jóvenes creadores y artistas para su proyección, exponiendo sus obras, sus proyectos y tener experiencia de movilidad fuera de España. En cuarto lugar, queremos colaborar con la promoción cultural de los municipios murcianos, promoviendo la circulación de actuaciones, eventos y agentes culturales, apoyando sus festivales y eventos de singular importancia y trascendencia. Y, por último, vamos a poner en marcha varios programas de mediación cultural de conexión entre la educación y la cultura. Respecto al auditorio, mantendremos los ciclos de danza, grandes conciertos, la orquesta sinfónica, otras músicas, conciertos en familia, conciertos escolares y ciclos de bandas. Para todo ello, estamos preparando una programación innovadora, de calidad y atractiva, al tiempo que queremos diseñar una política de precios populares que no deje fuera a nadie de esta interesante oferta cultural. Nuestro centro de congreso seguirá siendo un año más sede de los eventos culturales más importantes de la región. Y, para todo ello, cuenta con un presupuesto cercano a los dos millones de euros. Para la nueva temporada 2015, el centro Parra gestionará 240.000 euros, destinados a conseguir que se cuente con una mayor representatividad de los jóvenes talentos, que van a encontrar en este centro un lugar de acogida para la expresión de su creatividad a través del nuevo plan Brota, que ya hemos presentado recientemente. Este programa se completa con un máster oficial de danza contemporánea y arte en movimiento, que se extenderá de octubre de 2014 a julio de 2015 en residencias mensuales. En cuanto al CENDEAC, nuestro centro de documentación y estudio avanzado de arte contemporáneo contará con un presupuesto que ronda de los 120.000 euros, lo que supone un incremento de más del 65 por ciento con respecto a este año. CENDEAC se redefinirá en 2015 con un enfoque nuevo en sus actividades para impulsar que continúe siendo un referente y un punto de encuentro internacional mediante la organización de seminarios, cursos, congresos y grupos de trabajo que fomenten el diálogo plural y el intercambio de ideas entre los investigadores dedicados al arte y a la cultura contemporánea. También la Filmoteca Regional incrementa su presupuesto para el ejercicio de 2015 hasta alcanzar los 227.000 euros, a los que se unen 180.000, de los que se va a beneficiar merced a la actuación relativa a la creación del archivo histórico audiovisual de la región de Murcia, de las que he hablado anteriormente. En cuanto a los espacios expositivos, invertimos alrededor de 200.000 euros para revitalizar la conservera y la sala verónica, que ya están acogiendo nuevos proyectos expositivos e iniciativas culturales diversas, hasta ampliar la oferta a los ciudadanos interesados en las distintas disciplinas artísticas contemporáneas. Y como novedad, queremos que desde el ICA se recupere el espacio de la antigua galería clave para poner en marcha proyectos que den cabida a actividades continuadas en tono a la fotografía y a la imagen de autor. Quiero también anunciarles la dotación para este nuevo curso de unas becas de residencia para jóvenes talentos. Y muy unido a esto, también se va a iniciar un programa de pedagogía creativa y mediación cultural para organizar distintos seminarios, visitas artísticas a diversos institutos de enseñanza secundaria de la región y la organización de actividades didácticas en las residencias escuelas de arte contemporáneas. En cuanto al Plan Escena, que tanto ha supuesto para las compañías de teatro de la región y para las programaciones culturales de los municipios, el próximo ejercicio contará con 80.000 euros destinados a garantizar su continuidad y se extenderá su ámbito de aplicación a las asociaciones culturales sin ánimo de lucro, con un presupuesto previsto de 40.000 euros. Otros 40.000 euros destinaremos al proyecto itinerario que pone en circulación por los municipios que así lo deseen los bienes del rico patrimonio cultural regional. Nuestra previsión es que se realicen hasta 30 exposiciones por toda la región en 2015, de las que se presenten unas 250 obras y piezas de arte de la colección del ICA. Por último, resulta fundamental el apoyo de esta consejería a los festivales municipales consolidados a nivel nacional e internacional. Por ello, el próximo año la consejería quiere prestar singular apoyo al Festival del Cante de las Minas de la Unión, al Festival Internacional de Teatro y Música y Danza de San Javier, al reputado festival de jazz de ese mismo municipio, al Festival del Cante Flamenco de los Ferros y naturalmente al SOS, entre otros muchos festivales. En suma, señorías, y ya concluyo, les hemos presentado unos presupuestos que crecen con respecto a los que defendimos el pasado ejercicio, lo que nos permite estar seguros de que son los presupuestos que necesita esta región. Visto en su conjunto, este equipo va a gestionar alrededor de un tercio del presupuesto total de la comunidad, lo que dice mucho del grado de compromiso con el que el Gobierno del presidente Garre defiende la educación y la cultura, uno de cada tres euros del presupuesto regional destinados a políticas educativas y culturales, con una subida que supera el 5% respecto al presupuesto del año anterior. No obstante, sabemos que con el dinero solo no basta. Por eso, desde la consejería trabajaremos día a día en el diseño de normativas, estrategias, proyectos, innovaciones, ideas y realidades destinadas no solo a garantizar la eficacia y la eficiencia de la gestión del presupuesto que sale de los impuestos que pagan todos los murcianos, sino también a multiplicar los efectos de esas inversiones y que puedan tener, en cuanto a la excelencia de nuestro sistema educativo, el prestigio científico y didáctico de nuestras instituciones universitarias y la calidad respecto a la tradición y apuesta por la vanguardia en la infinidad de propuestas que se ofertan en nuestros espacios culturales. Señor presidente, señorías, por encima de todo queremos estar siempre atentos a cualquier iniciativa o idea nueva que provenga de la sociedad y que nos permita mejorar nuestro sistema educativo y nuestra oferta cultural entre todos, con todos y para todos. Finalizo agradeciendo de nuevo a todo el personal de esta asamblea, al señor presidente de esta comisión, señorías y a la consejería que represento, a técnicos, funcionarios, directores generales, a sus equipos, el gran trabajo que se realiza para intentar ser útiles a los murcianos en el ámbito de la educación, la cultura y las universidades. Desde luego, con estos presupuestos creemos que es un paso importante. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.